Por vigésimo octavo año, Castilla y León puede presumir de vuelta ciclista. Todo un logro. El primer triunfo yo creo que es sacar la vuelta adelante. Estamos viendo desde la federación cómo se están cayendo vueltas, no solo de profesionales, sino de todas las categorías. Hemos visto vueltas que se han quedado en un día solo. Nosotros, con mucho esfuerzo y a punto de no llevarse a cabo. Por fortuna, entre el 12 y el 14 de abril, las carreteras de la comunidad verán desfilar a 16 equipos, dos de ellos con licencia Pro Tour, Movistar y Euskaltel. Tres etapas exigentes sin la dureza de años anteriores, pero con recorrido propicio para que haya espectáculo. La primera une Arevalo que acogerá la exposición de las Edades del Hombre y Valladolid que albergó la primera hace un cuarto de siglo, con un duro repecho final en Parquesol. El viento puede ser protagonista de la segunda etapa con salida en la villa del Libro Urueña y llegada en Palencia. La lógica invita a pensar que los más de 180 kilómetros finales entre Aguilar de Campo y Cervera de Pisuerga decidirán el ganador de la ronda regional. Va a ser una vuelta igualada porque no tenemos ninguna contrarrelauña, ninguna llegada en alto que sea especialmente dura. Yo creo que va a ser bonita por eso, porque va a ser muy entretenida desde el principio de la etapa hasta el final. No tendrá fácil Javier Moreno revalidar triunfo. Miquel Nieve, Churru Cabráis, Feiyu o Talabardón buscarán su protagonismo. También Pablo Urtasun, tercer clasificado en la general de la pasada edición.